Se llama así Si Lucas, ahorita pongo la de Duele a Marte Con la electrocumbia, no güey, es todo papá Ni lo que tú prefieres La razón es el que al ver que yo me enamoré Ahí está para mi amiga Grindelia, dice... ¡Suena! Son mi mente, son mi mente, de mi amor El resplandor del cielo, podrá cambiar Lo que por ti yo siento, nunca cambiará De nada quiero, pues con ti no tengo Si amas te pierdo, yo moriré por eso ¡Tú, tú, monocita! ¡Tú serás mi baby! ¡Tú serás mi baby! Son mi mente, baby, de mi amor Tú serás mi baby, solo tu mi mente, baby, de mi amor Por eso tú, tú serás mi baby Solo tú, mi baby Dame mi amor Tú serás mi baby Solo tú, mi baby Solo tú, mi baby Está para mi amiga la frufru Amiga frufru, buenos días Bueno pues hasta ahí para mi gente bonita Que ya nos está escuchando en Los Ángeles, California Mi amiga Grindelia y las chicas de negro Bueno pues ahora vamos, vámonos rápidamente Rapidito, rapidito porque tengo el tempito para mi carnalito El chabuelo Chau, chau